¿Usted es el famoso pescador que encontró el cuerpo de la víctima? No sé si es famoso, sé que... Pero tanto se lo mencionó, obviamente. Puede ser, sí. No, salí a divertirme nada más que un rato con mi hija que me lo pidió y por lo general siempre frecuentamos de venir a este arroyo y casualmente, de vez salía como en el lado, quise venir al arroyo, vinimos y se dio con él. Justo nosotros vimos con el cuerpo. ¿Cómo fue el momento en el cual lo encuentran? ¿Qué vieron? No, no, solamente tiramos la línea y nos quedamos ahí a punto de tomar unos mates y nada, vimos algo raro que primero pensé que era un muñeco. O sea, están solo medios cuerpos y entonces, hasta que por allá se me dio por girar un poco más el cuerpo yo, vi que sangraba la cabeza y entonces, por lo tanto, di parte a la calcilla. Tratando de, por supuesto, cuidar el tema de la información y la intimidad de la familia, ¿qué otras características nos puede decir? Por ejemplo, se habló de un cinturón en el cuello. Tenías una cosa, sí, me parece que era el cinturón, si tenía en el cuello. Sí, estaba. ¿Y qué pasó en ese momento? ¿Ustedes encuentran el cuerpo y qué hicieron? No, 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 se encontró el cuerpo y se hizo lo que se tenía que hacer y lo subieron al camión y ya después de alguien más se me hizo tarde a mí para declarar unas cosas que me preguntaron y nada más. ¿Usted en ese momento se da cuenta que era Jorge, el hombre que estaban buscando? En el momento que cuando lo sacaron, lo vi, porque después, como estaba boca abajo, no, no se sabía si podía haber sido otra persona. ¿Pudo ver los golpes? ¿Estaba golpeado? Sí, estaba golpeado. ¿En dónde? Yo lo que lo vi, primero, cuando lo vi en el arroyo, vi que le manaba de la nuca un poco de sangre y después, cuando lo sacaron, vi la parte del ojo lastimado. Después, ahí en mano. ¿Y las ropas? ¿Estabas vestido? No, estaba semidesnudo. O sea, me faltaba la remera, estaba con pantalón yo, pero no, me faltaba remera y calzado. No sepa que más que, por supuesto, de haber declarado en la fiscalía y usted es parte importante de la investigación ahora. Sí, ahora vengo, no sé si me hizo venir el fiscal ahora, así que no sé, me voy a presentar a ver para qué, como si le caso, no sé. ¿Usted cómo vive todo esto de encontrar el cuerpo de este joven que lo estaban buscando hace tantos días? No me cae bien, no me cae bien, pero es algo que para la familia se cierra algo. O sea, que ya por lo menos deja de ser abierto que por lo menos me parece a mí que podría haber sido otro cuerpo. Entonces, por lo tanto, si es él, me deja más tranquilo. Si no me deja tranquilo porque verlo muerto no es bueno, pero por lo menos cerrás algo que... nada más. ¿Qué crees que fue lo que pasó con él más allá de que sabemos que lo asesinaron porque lo hicieron? No, no lo puedo decir. Eso ya queda fuera de... no puedo opinar en ese caso.